Música Gracias y paz para ustedes de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo en el poder del Espíritu. Amén. Algunos de mis relatos favoritos en la vida de Jesús son aquellas experiencias en las que sus adversarios están tan seguros de que lo han atrapado en un rincón con una pregunta capciosa y Jesús logra responder con sabiduría y de una manera en la que deja a quienes plantearon la pregunta conmocionados y iluminados al mismo tiempo. Uno de esos relatos es cuando se le pregunta a Jesús si es lícito pagar impuestos. No deseamos a cierto nivel que hubiera dicho no. En cambio, Él pregunta por la imagen del dinero que se usa para pagar los impuestos y, al ver la representación de César, dice estas palabras memorables. Al predicar sobre este pasaje de las escrituras en el pasado, he puesto un gran énfasis en la segunda mitad de la respuesta de Jesús Y para Dios, las cosas que son de Dios, a medida que nos acercamos al día de las elecciones, el 3 de noviembre, podría ser útil si tuviéramos estas dos partes de la respuesta de Jesús en conexión y equilibrio. Una clara implicación de la respuesta de Jesús, entonces, es que debemos darle a Dios todo. Hacemos esto de muchas formas. Por ejemplo, cuando contribuimos con nuestras congregaciones y otras causas que hablan de nuestros valores como seguidores de Jesús. Entendemos que esto es dar a Dios. Me gustaría animarlos a que consideren el precioso derecho al voto de la misma forma. No somos ciudadanos de los Estados Unidos unos días y seguidores de Jesús en otros. Somos los dos al mismo tiempo. Y si bien hay muchas implicaciones de solo estos dos aspectos de nuestras identidades, para el propósito de este tiempo que tenemos juntos, veámoslos como identidades conectadas. Para mí, esto significa que cuando hago elecciones para un candidato o propuesta en particular y hago esa elección real al votar, lo hago de acuerdo con mis valores cristianos. Esto no significa que un partido sea más cristiano que cualquier otro, pero sí significa que un candidato que aboga por el conocido, por citar un ejemplo extremo, no obtendría mi vota, ya que esto va completamente en contra de las enseñanzas de Jesús. Cuando ejercemos nuestro derecho al voto, tenemos la oportunidad de dar tanto al emperador, gobierno, como a Dios. En 2012, el tema del Encuentro de Jóvenes de la ELCA fue Ciudadanos con los Santos, basado en el pasaje del Efesios que nos recuerda que, como ciudadanos, tenemos dos patrias, el país que amamos y el reino de Dios. Cuando voy a la cabina de votación, mantengo esa doble ciudadanía conectada en equilibrio, invitando a Jesús a informar mi voto de acuerdo a mi entender de su presencia en mi vida. Dicho todo esto, el mensaje más básico que quiero transmitirles es que ejerzan su derecho al voto. No es un derecho a ser tratado descuidadamente. Les da la oportunidad de expresar sus valores y defender sus prioridades. Es una de las responsabilidades más básicas de ser ciudadano. Y nos da la oportunidad de dar a Dios y al gobierno de manera fiel y vivíficamente. Espero que, como yo, no quieran dejar pasar una oportunidad como esta. Obtengan más información acerca de nuestros programas ELCA o MNYS Votes en nuestro sitio web en MNYS.org. Y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!